Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas ficales y emprolija la economía del laberinto. El miércoles pasado el presidente Javier Milei hizo una presentación que fue muy comentada en la escena de la Fundación Libertad. Pero fue comentada sobre todo por aspectos que no van al fondo de lo que Milei dijo. Se comentó la agresividad de algunas críticas o burlas que profirió el presidente. Se comentó la seguridad que busca transmitir respecto de lo bien que le estaría yendo a su política económica y a las brillantes perspectivas que se abren para el país. Según algunos reportes, los asistentes, que eran grandes empresarios, se preocuparon por el equilibrio emocional del presidente. No por ello le retracían su apoyo. Pero, como decía, gran parte de su discurso fue la exposición de su credo como economista y de eso se habló menos. El título de la presentación es Dinero, Precios, Política Monetaria e Inflación. Trascendieron algunos comentarios sobre lo que dijo al respecto, uno de los cuales, cito, decía La ponencia fue una payasada y técnicamente inentendible. Por nuestra parte, vamos a dejar de lado la parte histriónica de Milei, que le parecerá simpática a algunos, payasesca o grosera a otros, para centrarnos en las concepciones económicas que expuso el presidente. Milei empezó la exposición diciendo que la mayoría de los economistas no entienden lo que es el dinero. Y se lanzó en el relato del nacimiento mitológico del dinero a partir del trueque. Ya hemos explicado, en las columnas de los días 5, 8 y 10 de abril pasados, que se trata de una fábula sin asidero empírico. Los estudios arqueológicos, históricos, antropológicos, demuestran que el trueque, como forma de funcionamiento de una economía mercantil, no monetaria, nunca existió. Pero esta es una característica de los economistas dogmáticos. Puestos a elegir entre su dogma y la experiencia, que lo invalida, eligen el dogma. Y hacen como si la experiencia no existiera. También es posible que Milei no haya estudiado seriamente el tema, y que la acusación de ignorancia que lanza de manera sistemática a sus opositores, le retorne como un búmero. Ahora, uno podría preguntarse, ¿qué importancia tiene el origen del dinero? Si lo realmente relevante es cómo está incidiendo en la economía actual. Yo pienso que tiene importancia hacerse esa pregunta, y la tiene también para Milei. No olvidemos que él se define como un anarcocapitalista, que no ha renunciado a su proyecto de cerrar el Banco Central, eso lo reafirmó en su discurso, y por eso, para Milei, es importante disociar conceptualmente la moneda y el Estado. Dentro de su fábula, la moneda habría surgido de manera espontánea de la acción de los individuos, hábidos por comerciar, que no tenían moneda, tenían que hacerse de truque, pero se dieron cuenta de que era complicado, y entonces empezaron a usar algunas mercancías como moneda, como intermediario. Luego se dieron cuenta de que usar metálico era más práctico que usar pieles, tabaco o sal, y es lo que habría hecho el sector privado sin intervención del Estado, sin que existiera un Banco Central. La verdad histórica, el hecho de que la moneda fue creada en Sumer por el Estado hace más de 5.000 años, como unidad de cuenta en medio de pago, para evaluar y saldar las deudas registradas en tabletas de arcilla, escritas con escritura cuneiforme, Bueno, esa verdad histórica no calzaba con su visión, con el proyecto de Milley, porque estaba el Estado. La fábula de Milley desemboca en la teoría cuantitativa de la moneda. La moneda es demandada, no por su utilidad como mercancía, sino como medio para adquirir bienes y servicios de consumo. Y acá, en su exposición, Milley imagina que cada persona, en base a los recursos que posee, a sus preferencias individuales, al estado de la tecnología, cada individuo planea lo que va a consumir durante el resto de su vida y estima la cantidad de monedas que va a necesitar en función de ese consumo. No entra en detalles, es bastante poco convincente ya esto que dijo, porque le pregunto a los oyentes ¿Quién de ellos hace ese tipo de cálculo? ¿Quién anticipa lo que va a consumir durante el resto de su vida y la cantidad de moneda que va a necesitar para esas transacciones? Pero el punto importante es que la demanda de moneda vendría dada por factores estables, algún tipo de conocimiento y de preferencia de los individuos basados en cuestiones objetivas y prácticamente dadas, por consiguiente, inamovibles. Les voy a citar lo que dijo Milley. Dijo, la demanda de dinero debería ser una cosa absolutamente granítica que tiene como contrapartida mi sendero intertemporal de consumo que depende de los parámetros profundos que son datos dados. Bueno, básicamente es algo muy estable que no depende entonces de la coyuntura. Ahora, la demanda de moneda no va a depender solamente de la cantidad de transacciones previstas sino que también del nivel de precios porque si los precios son altos los individuos, dentro de este esquema, ¿no? Los individuos van a necesitar más moneda que si son bajos. O sea, lo que demanda la gente no es una cantidad nominal de moneda quiero X cantidad de pesos sino que un determinado poder de compra. Esa cantidad de pesos va a depender de lo que se pueda comprar con ellos. Esto es lo que los teóricos monetaristas de mediados del siglo pasado Milton Friedman y Don Patinkin llamaban los saldos monetarios reales. La gente demanda una cierta cantidad de moneda pero real, es decir, de poder de compra bajo la forma de moneda. Y es así como Milley asume, retoma la teoría monetarista de la inflación que es una vieja teoría pero que Milton Friedman revigorizó y popularizó en los años 50 y 60 del siglo pasado. Y el mecanismo es este. La gente, decíamos entonces, demanda una cierta cantidad de moneda. Pero de moneda real, de saldos reales. Y si el Banco Central, que sería como la gente que genera la oferta de moneda en esta visión, ¿no? Si este Banco Central inyecta demasiada moneda, el sector privado se va a encontrar con más moneda que la que quiere. Si tengo más de algo de lo que quiero, bueno, se lo trata de sacar de encima. ¿De qué manera? Gastando más. Eso aumenta la demanda de bienes y servicios. Tengo demasiada moneda, gasto más y los precios suben. ¿Por qué estoy demandando más de lo que se ofrece en términos de bienes y servicios? Y es la inflación. Si en cambio el Banco Central no emite la cantidad de moneda suficiente, los demandantes de moneda no van a tener suficientes saldos reales, van a gastar menos, la demanda va a bajar, los precios van a disminuir. La forma de mantener estables los precios, decía Milton Friedman, es que el Banco Central fije un sendero estable de crecimiento de la oferta monetaria que sea similar al crecimiento del Producto Interior Bruto. Entonces ahí, oferta de moneda y demanda de moneda estarían empatadas y los precios no se irían ni para arriba ni para abajo. Estoy resumiendo la teoría monetaria de inflación a la que Milley afirmó, digamos, adherir. Varias observaciones al respecto. Primero, esta teoría cuantitativa de la moneda ha sido abandonada por prácticamente todo el mundo. El mismo Milton Friedman abjuró de ella un par de años antes de morirse. La razón es que se comprobó que la demanda de dinero es muy variable. Esto que era graníticamente inamovible, la demanda de dinero de los individuos, no, es sumamente variable. A veces la gente acumula más dinero, a veces lo gasta rápido. Puede reemplazar la moneda con tarjetas de crédito, con distintas formas de pago. La circulación, la velocidad de circulación de la moneda es muy inestable, es muy variable. Después de la crisis del año 2008 y también después de la pandemia, los principales bancos centrales del mundo emitieron una cantidad enorme de moneda, multiplicaron por varias veces la base monetaria y eso no trajo ninguna explosión de demanda ni de precios, que es lo que la teoría cuantitativa de la moneda hubiera anticipado. Otra observación es que así como una emisión monetaria elevada no siempre se traduce en una aceleración sensible de la inflación, en lo que estamos viendo en todos los países desarrollados, también es posible que la inflación se acelere aún sin mayor emisión del Banco Central. Si no es más lejos, es lo que ocurre con Millet. Millet celebró que la tasa de inflación esté disminuyendo después del 26% de diciembre y lo atribuye a que la base monetaria no creció, que el Banco Central no emitió moneda. Pero, ¿por qué hay inflación? O sea, dentro de su esquema, al no haber emisión, los precios ya deberían haberse frenado. No deberían haber simplemente desacelerado de 26, 25% a 11. Debería ser cero. ¿Por qué no es cero? Bueno, Millet puede decir, no, lo que pasa es que la inflación que vemos ahora es el resultado de emisiones del gobierno anterior, pero, ¿por qué se aceleró precisamente en diciembre cuando él llegó y hace la mega devaluación? Son todas explicaciones que Millet no tiene, porque está únicamente focalizado en una posible causa de la inflación que es la emisión monetaria. Y no se fija en todas las demás, en particular el tipo de cambio que no es tan importante para fijar los precios. Pero además, esta explicación monetarista de la inflación explica el aumento de precios por un exceso de demanda. O sea, ¿hoy habría inflación porque la gente consume de más? ¿La demanda de bienes y servicios es tan fuerte en la Argentina que excede la capacidad de producción? Cuando vemos caídas de demanda de dos dígitos en los supermercados, en los mercados, en los chinos, en todos lados. Bueno, debería estar claro que no, no estamos frente a una inflación por demanda debido a un exceso de moneda. En suma, observamos que la explicación de la inflación de Milley no tiene nada que ver con lo que vive la Argentina. Es una teoría, la teoría monetarista que ya ha sido desechada por todo el mundo porque fue contradicha por la experiencia, pero acá de nuevo se ve el comportamiento dogmático de Milley. Entre evidencia y dogma elige el dogma. Ahora, hay una última cosa que me llamó la atención al final de su presentación. Dijo que había que desechar a la teoría neoclásica de economía, que son los liberales, como Milton Friedman. Milton Friedman era un neoclásico. Dijo que no, que eso había que desecharlo y había que abrazar la teoría austríaca, que es la única, dice, que realmente abraza las ideas de la libertad. Ahora, acá es una contradicción muy grande porque la visión de la moneda, del funcionamiento monetario, de la emisión monetaria y de la inflación de los austríacos, pienso en Hayek, es muy distinta de la de Friedman. Hayek entiende que gran parte de la oferta de moneda la deciden los bancos comerciales. no viene dada mecánicamente por el Banco Central, que sí es lo que dicen Friedman y Milley. Entonces, es bastante curioso. Tenemos a Milley que hace todo un relato clásico de la teoría de Milton Friedman y después dice que en realidad no, Friedman no está bien, hay que irse con Hayek. Uno de los perros de Milley se llama Milton Don von Friedman. Esto se llama Murray asociado a la escuela austríaca. No sé, se ha dicho que hay un problema ahí entre los perros que se pelean entre ellos, no sé si será por cuestiones de teoría monetaria. En todo caso, en la próxima columna voy a analizar otras fallas de Milley, esta vez centradas en el gasto público, en lo que está planteando como algo central de su política económica, y de su crítica al Cagnesian. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!